Ay, está súper chévere, enséñame. ¿Y ella quién es? ¿Tu novia? No. Perfecto. Ay, espérate, espérate, Camila, sí, por favor, en serio. ¿Qué pasa? Nada, que me voy a meter en un problema por culpa de Natalia. ¿Pero por qué? Si yo veo que ella le está pasando muy bien.